Es el día que todos venimos con los changuitos, con los carritos, con la chismosa, con los canastas. Que venga, porque viene Pablo Pacheco del Mercado Agrícola. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gustazo verte. Como siempre estar por acá. Siempre acompañado de las canastas maravillosas. Canastas de la felicidad, podríamos decirte. Psicofármacos naturales. Uno come esto y ya es otra cosa, ya es salud. No garantizo esos efectos, pero seguramente sí desde el punto de vista de la salud, comer frutas y verduras sirve, no hay lugar a duda. Es lo que la gente tiene que tener en cuenta. No dejemos de comer otra cosa, está bueno comer carne, darse gustito, pero siempre mitad de plato o un platito de al lado que venga con vegetales nos va a estar garantizando una muy buena salud. ¿Por dónde arrancamos, Pablo? ¿Ahí? ¿A qué hago acá? De izquierda a derecha, si les parece. Arrancamos por las chauchas hoy. Trajimos chauchas, hacía tiempo que no, cuando estábamos pensando qué traer, hacía mucho tiempo que no traíamos chauchas. En realidad queríamos traer varios tipos porque es un momento en el que hay oferta de este tipo de chaucha híbrida que se llama, que es la más común hoy en día, la más accesible, la que tiene el precio más accesible generalmente en los puntos de venta minorista, pero también hay chaucha oro, hay chaucha alubia que se llama, que es cilíndrica, digamos, chaucha redonda, le dicen también. Así que bomboneta, hay muchas opciones de chaucha en este momento. Esta hay que sacarle el hilo, ¿no? Sí, en realidad ahora no, ¿por qué? ¿Ya no? No, porque estas variedades híbridas, digamos, son mucho más tiernas, ya desde hace algunos años, lo que hace que no sea necesario, no vengan con lo que se llama hilo, esa parte fibrosa que incomoda a la hora de comer, cuando uno mastica. Estas variedades híbridas comúnmente no lo traen. Uno se da cuenta rápido porque parte fácil y no hay ninguna parte. Y no te queda enganchado. Porque antes era como la complicación, ¿no? Cuando vos querés comer las chauchas, tenías que sacarle el hirito, así que por ahora ya vienen sin hilo. Sí, en el chaucha híbrida hoy en día. Me encanta la manipulación genética, por lo menos a nivel chaucha. Una ventaja. Vamos, en la misma canasta tenemos Kale, otro de los productos. Este es un producto que está todo el año, pero en este momento está muy abundante. Es una excelente recomendación para ir incorporando dentro de lo que es el consumo de aquella gente que no está acostumbrada, no lo conoce. Es un producto de sello famoso sobre todo por el aporte desde el punto de vista de la salud. Se recomienda, digamos, como un superalimento. Estos alimentos que tienen mucho de marketing, tal vez no tanto de ciencia atrás apoyando. En este sentido, las frutas y verduras todas son alimentos que son saludables. El Kale no es una excepción. De repente lo de superalimento es como una categoría que no está... Claro, pero si es una muy buena opción, está muy abundante en oferta, lo que hace que el precio sea muy conveniente. Pablo, es una hoja dura. Es una hoja así, como crocante. Veamos cómo se prepara, si se mantiene con esa dureza o se la ablanda, ¿verdad? O de alguna manera. Bien, 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 bien. Mirá, es super versátil y se puede hacer de muy diversas formas. Desde la forma clásica de preparar como uno hace una ensalada de repollo, cortándolo finito, bien finito y agregándole sazón. Generalmente el vinagre es como el que hace el efecto más de ablandar. Esa es una opción. Yo la uso incluso a mí, que como que me he ido acostumbrando a comer vegetales más en estado natural. Lo corto no tan finito y me parece excelente. Le agrego algún quesito, aceite de oliva y queda espectacular. Pero para aquel que no, que le resultan esas texturas un poco incómodas, un poco molestas, puede hacer ya sea cocciones, saltados, está muy de moda en todo lo que es tipo licuados, licuados energéticos, detox para la mañana. Eso también funciona bárbaro. Y la última, digamos, que me parece una muy buena opción, es como incorporarlo como un ingrediente más dentro de ensaladas con otro montón de hojas, que pueden ser lechuga, que puede ser rúcula, que puede ser mizuna, que puede ser espinaca incluso. Ensalada verde. Y agregar alguna hoja, exactamente, de cal y una muy buena forma de estarlo incorporando. Pasamos a la canasta intermedia, donde está la maravilla para mí, que son las uvas, en el total, en el ranking de frutas, las uvas. Y durazno, contanos un poco qué tipo de duraznos, qué tipo de uvas. Perfecto, bueno, ahí va. Tenemos, en este caso trajimos dos tipos de durazno. El de la izquierda, el de mi izquierda, perdón, es durazno dixiland, se llama esta variedad. Esta es la variedad casi idéntica al Rey del Monte. Y el casi es igual en sabor, es igual en época de cosecha, es igual en que desprende el carozo fácilmente. A ver si lo pongo por acá. O sea que para hacer preparaciones en casa, algún durazno de univer, es una muy buena opción. La diferencia, por las dudas que la gente se queda con la idea de que tiene alguna diferencia negativa, es que tiene más sobre color rojo, o sea que ni siquiera es una diferencia que sea negativa. Es una variedad muy abundante. Ahora ya estamos un poco pasaditos de la fecha, la cual estuvo la semana pasada, haber sido el momento de pico de oferta de esta variedad. Pero sigue habiendo muy buena oportunidad. ¿Por qué? Porque como todo el mundo sabe, Rey del Monte y Dixiland son las variedades más ricas dentro de lo que es durazno de pulpa amarilla. Y esto es una maravilla. Y esto es una especialidad. Lo que son duraznos, vamos a cortar uno para que se vea, duraznos de pulpa blanca, duraznos blancos que se llaman, que, bueno, para aquel que los conoce, tienen un sabor especial, muy, muy rico. Bueno, este es lo que tiene, es que no despegue el carozo, me olvidé. Tiene un sabor súper rico, súper delicado, especial, diferente a los duraznos de pulpa amarilla. Así que una muy buena recomendación para probar. Va al puesto, va a la feria, va al súper, compre durazno, pero lleve algunos blancos para probar al que no lo conozca, porque es un sabor muy especial, muy delicado, muy rico. No, hay vuelta atrás después del durazno blanco. Probás durazno blanco y ahí se te complica, ¿no? Pero también está el pelón blanco. Exactamente. ¿Por qué hay diferencia de precios? ¿Son un poco más caros? Sí, tiene que ver con oferta y demanda. No con la propia producción. No, no, no. Este durazno tal vez sale lo mismo que hacer este otro. Sí, sí, lo que pasa es que hay mucho menos producción de duraznos blancos, de pelones blancos y eso es lo que hace exactamente que valga un precio mayor. En particular ahora en el caso de pelón, además hay una partida de pelón blanco importado que tiene otra composición de costo porque hay que traerlo desde el país de origen. ¿Uvas? Bueno, uva moscatel, estamos en muy buen momento ahora para comprar, de hecho estamos en plena zafra de uva moscatel, que es sin duda la reina de las uvas en cuanto a sabor, la preferida de la mayor parte de los consumidores. Ahí hay una barra que hincha por la uva chinche, la uva frutilla, la uva sabela, que es la del parral, esa clásica, pero generalmente si uno hace prueba una a la otra, gana por goleada la moscatel. Sin duda. Es una variedad de uva que en este momento es el momento en el cual va a haber mayor volumen, lo que hace que el precio va a ser el más conveniente. Va a seguir habiendo oferta las próximas semanas seguramente, pero va a ir incrementando el precio porque los costos de almacenamiento van haciendo que aumente. Se puso picante el programa, sin duda. Así que entonces lo que tenemos, te los dejo que los nombre vos. Adelante Pablo. Bueno, quisimos traer una muestra de distintas opciones de ajíes. Estos son de la familia del morrón, generalmente en el caso de ajíes uno los asocia con sabores más picantes, pero en particular en este caso yo me llevé una sorpresa. Estos chiquitos de acá, los que están a mi derecha, los demás a mi derecha, esperaba que fueran picantes, probé uno y no era tan picante. Este sí es el clásico que habitualmente es el dulce, por forma y tamaño uno puede esperar que sean dulces y también lo probé y están bien dulces. Y en el medio una novedad que en los últimos años ha ido aumentando la oferta en el mercado, que es los ajíes o chile tipo jalapeño, que lo habrán escuchado en la televisión, es un tipo de pimiento bastante consumido en Centroamérica en particular, en México. Eso sí, son picantes, pero con un sabor picante no que te quema la lengua, sino bien interesante y bien sabroso. Así que una muy buena opción para, si ve por ahí una bandejita o suelto, a probar jalapeño que está muy rico para comer. Perfecto. Pablo, una maravilla. ¿No? Yo me voy a quedar con el durazno blanco, permiso. Claro. Está por acá.